Vamos a ver esa otra parte Estamos acá en las escuelas de Dallas, en frisco Ya se decoran todo para navidad ¿Y ahora por qué pararon? ¡Qué pelotudos! Ahí está Margetti, si me ve que estoy filmándolo me caga palos ¿Qué hace a Margetti? Bueno, después sigo sacando fotos Adiós ¿Qué? ¿Qué?